Horóscopo. ¿Qué dice tu signo del Zodíaco para hoy y este fin del semana del 19 al 20 de septiembre ascendente en Aries Marte, tu regente? Continúa su marcha retrógrada en tu signo. En términos energéticos es una gran oportunidad para frenar tu clásico acelere, detener la marcha y ver si estás avanzando y moviendo la energía desde la compulsión o con una dirección certera. La luna nueva en Virgo puede ayudarte para ordenar rutina. Tip. La urgencia es tu vibración, no hay apuro real en este momento. Ascendente en Tauro Venus, regente del ascendente en Tauro, continúa su recorrido por Leo, signo de fuego, expresivo, e interactúa matemáticamente en cuadratura con Urano, planeta de los cambios, en su largo tránsito por tu signo. Esta configuración es súper interesante para renovar y reactualizar la forma en que te vinculas con vos y tu autoestima. Tip. Libertad y creatividad con tu cuerpo, no te compares. Ascendente en Géminis Mercurio, regente del ascendente en Géminis en su recorrido por Libra, signo de aire, vincular, conecta matemáticamente con Júpiter, planeta de la expansión, en Capricornio. En términos energéticos, esta interacción potencia un cambio de perspectiva en cómo percibís una relación, ya sea de pareja o laboral. Si sentís que hay algo que hablar, la energía acompaña para dialogar. Tip. Sincera tus dudas. Ascendente en Cáncer esta semana fue la luna nueva en Virgo, que abrió un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. Puede ser interesante sintonizar este inicio con intenciones precisas alrededor de qué aspectos de tu comunicación quieres reorganizar o subrayar. También la energía disponible pone el foco en tus vínculos con hermanos y vecinos, puede ser un momento para reconectar. Tip. No te olvides de sostener una rutina amplia, que cubra todas tus inquietudes. Ascendente en Leo después del shock de sensibilidad profunda y romántica del fin de semana pasado por la conexión del Sol, regente del ascendente en Leo, con Neptuno, planeta asociado al inconsciente, ahora la disponibilidad apunta hacia tu faceta más extrovertida. Venus. Planeta de las relaciones. En tránsito por tu signo, conecta matemáticamente con Urano, planeta de los cambios, en Tauro. Esta interacción trae libertad y creatividad a tu identidad. Tip. Momento ideal para la seducción. Ascendente en Virgo continúa la temporada virginiana con movimientos planetarios que vienen muy bien para darle canal y expresión a temáticas que están hace rato dándote vueltas. Esta semana fue la luna nueva en tu signo, que abrió un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a tu identidad e individualidad. Es un momento importante para reconciliarte contigo mismo, reorganizar la relación entre tus distintas partes. Tip. No lo pienses tanto, es algo que internamente te es conocido. Ascendente en Libra Venus. Regente del Ascendente en Libra, en su recorrido por Leo, signo de fuego, expresivo, conecta matemáticamente en cuadratura con Urano, planeta de los cambios, en su largo tránsito por Tauro, signo de Tierra, concreto. Esta configuración es súper interesante para renovar la forma en que te vinculas con vos y tu autoestima, más allá de buscar aprobación en una mirada ajena. Tip. Amor propio. Yendo. Ascendente en Escorpio Plutón. Regente del Ascendente en Escorpio, en el largo tránsito por Capricornio, signo de Tierra, concreto, conectó en la semana matemáticamente con la luna nueva en Virgo, que abrió un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a tu relación con los grupos y ámbitos colectivos. Aunque en este momento no encuentres una escena para ese movimiento planetario pero quizás en unos meses puedas revisar qué proceso sutil y en red empezó en estos días. Tip. Virgo habla del detalle, momento interesante para precisar. Ascendente en Sagitario Júpiter, regente del Ascendente en Sagitario, continúa su marcha directa y posiblemente para vos esto se traduzca en una reactivación energética y vital. Es un buen momento para reconectar con tus proyectos a largo plazo, para recalcular y revisar tus metas planificadas sin sentir que has perdido el tiempo. Parte del aprendizaje de la retrogradación de Júpiter pasó por ahí, valorizar el tiempo como un recurso y conocer tu capacidad de sostén. Tip. Valorar la experiencia. Ascendente en Capricornio Este fin de semana, Saturno, regente del Ascendente en Capricornio, interactúa matemáticamente con el Sol, fuente de energía del Zodíaco, y la Luna, fuente de cuidado del Zodíaco, en Virgo, signo de Tierra, concreto. Estas configuraciones traen una posibilidad de reorganización y reestructuración tanto en términos laborales y de rutina como a nivel personal. Tip. Pensar en los detalles. Ascendente en Acuario Urano, regente del Ascendente en Acuario, en su largo tránsito por Tauro, signo de Tierra, conecta con Venus, planeta de las relaciones, en Leo, tu eje complementario. Esta configuración activa tanto el ámbito de la pareja como el familiar con una vibración creativa, romántica y libre. Tip. Poner a jugar tu seducción. Ascendente en Piscis continúa la temporada virginiana y con ella sigue activado tu eje complementario. Esta semana fue la luna nueva en Virgo que abrió un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Puede ser el comienzo de un vínculo, de una nueva forma de relacionarte o incluso el comienzo de una nueva etapa de la relación con vos. Tip. Diferenciar lo que corresponde al desarrollo de tu identidad de aquello que refiere a tu pareja. Son cosas distintas. Cómo prepararte para recibir el equinoccio, según tu signo zodiacal. Llegó el tiempo de la cosecha. Vamos a prepararnos para recoger lo que hemos sembrado. Este 22 de septiembre de 2020 a las 13.32 tiempo universal, UTG, ocurrirá el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, el equivalente al equinoccio de primavera en el sur. Desde esta fecha los días siguen acortándose poco a poco hasta finales de diciembre, en el norte, y alargándose en el sur. El equinoccio es ese momento del año en que el día y la noche tienen igual duración en todos los puntos del planeta excepto en los polos. Se produce el cambio de estación anual en cada hemisferio de la Tierra. El equinoccio ocurre dos veces al año, en marzo y en septiembre. En el equinoccio de marzo se inicia la primavera en el norte, y el otoño en el sur, en el equinoccio de septiembre ocurre a la inversa. El sol pasa de norte a sur, de polaridad positiva a negativa y empieza el otoño en el norte y también a regir el signo de Libra, y el mes chino del perro. En el momento del equinoccio los dos polos de la Tierra se encuentran a igual distancia del sol, cayendo la luz solar por igual en ambos hemisferios. A partir de ese día en el polo norte la noche durará seis meses y en el polo sur el día será también de seis meses, el famoso sol de medianoche. Tradicionalmente se asocia con la fecha en que debemos prepararnos para el último trimestre del año y reflexionar sobre lo que hemos logrado en estos nueve meses que dejamos atrás de ahí que se conozca como el tiempo de la cosecha. Es el momento del parto cósmico y la actitud con la que recibamos esta nueva criatura en nuestras vidas influirá notablemente en la forma en que nos preparemos para el nuevo año 2021 que comenzará en tres meses y una semana. Es el día cúspide, el fin del ciclo de Virgo cuyos nativos empiezan a vivir su nuevo año de vida y se inicia el ciclo de Libra. Este cambio de estación ha estado siempre asociado a la cosecha y tanto los pueblos de América prehispánica mayas, aztecas, nativos americanos como los europeos, asiáticos y el resto del mundo, dedicaban, y dedican, días enteros a estas celebraciones. Los antiguos europeos llamaban a este equinoccio en Irlanda, la fiesta de Mabon, un periodo de celebraciones donde se recoge lo que se ha sembrado durante el año. El nombre proviene del dios galés Mabon, se pronuncia Meibon, que representaba a la fertilidad masculina y aún hoy día los seguidores del paganismo realizan rituales muy elaborados asociados con esa deidad. Prepárate para celebrar el equinoccio y energizarte en armonía con la naturaleza. Lo más apropiado para el día del equinoccio es reunir a un grupo de amigos para pasar un buen rato juntos y hacer algo divertido, y a la vez muy simbólico, invitándoles a que se vistan según los colores correspondientes a los elementos zodiacales, fuego, tierra, aire y agua. Los participantes a la fiesta del equinoccio usarán el color indicado para su elemento zodiacal y recibirán su lema, que es la energía concentrada para el resto del año. Es una forma diferente, y muy en armonía con el evento cósmico que está ocurriendo lo cual nos ayuda a reflexionar sobre lo que hemos hecho durante estos meses y lo que debemos hacer para esperar el próximo año. Cada uno de los cuatro elementos, signos de fuego, ariesleo y sagitario, lema del equinoccio, creatividad. Una buena fiesta para el equinoccio conlleva vino tinto, rojo, puede ser un malbec, cavernet sabignón, tempranillo, riolla, una sangría, en fin una bebida roja. Si no quieres beber vino entonces puedes optar por refrescos o aguas de jamaica, o un vino o elixir no alcohólico. No deben faltar los dátiles, las fresas, las frambuesas, los arroces sazonados con azafrán o pimentón rojo, si eres vegetariano las ensaladas con remolacha, zanahorias, rábanos, manzanas rojas, y coles rojas. Adorna tu casa con elementos rojos, flores, velas aromáticas rojas para crear un ambiente más íntimo y dinámico. Signos de tierra, tauro, virgo y capricornio, lema del equinoccio, fortalecer la voluntad. Para ese día se recomienda usar tonos de color verde oscuro y preparar ricas ensaladas mixtas con mucho verde, o sea, espinacas, coles, apios, berros, pepinos, licores de menta y anisadas, albahaca y uvas verdes. Se adorna la casa con plantas ornamentales y con velas aromáticas de color verde. La intención consiste en fortalecer la voluntad sobre todo en este mes en que Saturno ha comenzado un tránsito directo desde el día 18 y tanto Venus como Mercurio 1 regente de Tauro y otro de Virgo están precisamente en Libra el signo que está comenzando este mes con el equinoccio de septiembre. Debe abundar el buen pan de trigo, los cacahuates, las tortillas y arepas, los patacones y enchiladas. Signos de aire, géminis, libra y acuario, lema del equinoccio, independencia. Para la fiesta o celebración se recomienda usar ropas con tonos de color violeta o púrpura. Se acentúa la independencia y el sentimiento de respeto a los demás una cena acompañada de vino blanco, algún pinot grigio, o un chardonnay, unos mojitos o unas margaritas, pero también se puede optar por bebidas no alcohólicas. Las pastas como espaguetis, las agnas, polentas vienen muy bien a este signo así como los moles o las habas y las sidras y vinos blancos espumosos. Signos de agua, cáncer, escorpión y piscis, lema del equinoccio, la seguridad. Para el evento se recomienda el color blanco o el azul claro. El tema central debe ser fortalecer la autoestima, la seguridad en uno mismo, la voluntad, eliminar dudas y temores, vacilaciones e indecisiones. Ensaladas de mariscos, cócteles de camarones, enchiladas, sopas de verduras, miso japonés acompañado de sake, vinos blancos espumosos. Ambientar la casa con velas blancas, gardenias, rosas blancas, claveles y jazmé. Gracias. 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 Gracias.